Siempre te creí capaz de hacer cualquier cosa, extorsión, manipulación, corrupción, pero que fueras capaz de asesinar a alguien, tú mataste a esa mujer. ¿Sabes qué es lo que debería pasar? Deberíamos hundirnos juntos en esto. No solamente decirle a todo el mundo que eres una traidora y tienes un amante, sino que eres una delincuente. Tú no tienes el valor suficiente para hacer eso, porque siempre has sido un cobarde. Y, ¿sabes, Felipe? Por eso ahora vas a hacer lo que yo te diga. ¿Cómo diste con esa mujer? Ah, ¿te refieres a la prostituta con la que estuviste cuando no funcionabas conmigo? Tú fuiste el que me habló de ella. Yo ni siquiera la conocía. Mi asistente te dio su teléfono. Por eso lo tienes desaparecido. No, lo único que sé es que tu asistente le dijo a tus guardaespaldas que se fueran porque tú querías estar a solas con esa prostituta. En tu celular hay un mensaje citándola. Estabas tan borracho que no te acuerdas. No, excelente escocés. De los mejores y más caros del mundo. Es una verdadera lástima que en cuanto empieces a tomar ya nada te puede detener. Rafael tomó la botella de la que bebí. Seguramente le puso alguna droga. Voy a pedir que me hagan análisis de sangre. Quizás no. Pero la botella que encontró la policía no tiene nada. Así que si sale algún resultado de droga será una raya más al tigre. Alcohólico, drogadicto, asesino y violento. Porque si hace falta declarar sobre tu forma de tratar a las mujeres, te recuerdo que yo puedo hacerlo porque una vez intentaste abusar de mí. Obvio, esto saben ustedes, pa. Aunque estaban bien chavos, se nota que este eres tú. ¿Y ellos qué? ¿Quiénes son? Nadie. Ellos no son nadie, Emiliano. Pero como nadie, todos tienen el mismo tatuaje. Sí, son el grupo del que me hablaste, del que te metías en problemas para no irte. A ver, estás sacando confusiones. No, solo estoy diciendo lo que tú me dijiste. Solo que esta vez, pues, hay una foto. ¿Ves cómo salí buen reportero como mi mamá? No, no saben ni lo que estás diciendo. Lo que tú te tomas a broma es muy serio para mí. Bueno, ya, relájate. Así como tú me pides que te tenga confianza, pues, tenme confianza a mí. Esto es en Veracruz, ¿no? Porque en ese entonces estabas allá. Sí. Y allá se quedó. Cuando llegué a la capital no me traje ninguno de esos recuerdos. Ni el tatuaje. Bueno, ya, ¿qué significaba? ¿Por qué los cinco lo tenían? Ya, basta, Emiliano. Basta. No vuelvas a hablar de esta foto y de estos tipos. ¿Qué quieres, Altagracia? Que dejes de jugar al héroe, Felipe. Tú no naciste para eso. ¿Cuándo vas a entender que no puedes contra mí? ¿Qué quieres que haga para no terminar en la cárcel? Una nueva declaración pública donde te retractes de todo lo que dijiste en mi contra. Que reconozcas tu alcoholismo. Y lo más importante, quiero que tú mismo acabes para siempre con tu carrera política. ¿Te enojaste tanto como para haber quemado la foto? No me gusta recordar todas las estupideces que hice cuando tenía tu edad. Tu abuelo siempre fue un hombre muy ocupado. Yo también lo soy. No quiero cometer los mismos errores que él cometió. Tampoco quería incomodarte. Solo era curiosidad. La curiosidad mató al gato, Emiliano. Por curiosidad, yo hice muchas cosas que no debí. Muchas tonterías por querer vivir al máximo, por querer experimentar, vivir todo antes de tiempo. ¿Y el tatuaje? Era algo que estaba de moda en aquel entonces. Es como si ahora tú decidieras ponerte, no sé, los ojos de Kim Kardashian. Bueno, no me tatuaría los ojos, me tatuaría otra cosa. Es en serio. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Yo me lo quité porque pensé que mi vida había cambiado, que era otra persona. No podía estar con mis clientes en un yate, por ejemplo, dando una imagen de pandillero. No quería avergonzarte a ti ni a tu madre. ¿Y mi mamá sabe del tatuaje? Sí, sí. Todavía lo tenía cuando la conocí. Pero aún así no puedes hablar de esto ni con ella ni con nadie. ¿Entiendes? A esos tipos nunca los volví a ver. Nunca más supe de ellos y no me interesa. ¿Por qué? ¿Se pelearon o qué? No. Simplemente me di cuenta que ellos no eran gente como yo. Se acabó el tiempo, Felipe. Allá tú, si quieres enfrentar el cargo de homicidio con todas las pruebas en tu contra. Puedo retractarme de lo que dije, pero no renunciar a ser diputado. Si prefieres ir a la cárcel de por vida, es tu decisión. Y si prefieres la vergüenza de ser un asesino, además de la vergüenza de ser alcohólico, también es tu decisión. Yo ya me voy. No, no, no. Espera, por favor. Déjame una puerta abierta, por lo menos para más adelante recuperar mi carrera política. Es que te lo advertí. La noche que trataste de violarme, te lo dije. Te dije que ese había sido tu peor error. Un momento, por favor. No me toques. Hazlo. Por el amor que nos tuvimos algún día. Por todo el dinero y el poder que construimos juntos. Por favor. Felipe, realmente me conmueves. Me darías muchas lástimas si no supiera que solo te interesaba tener a la esposa más guapa, más bella, para lucirte y aumentar tu orgullo de hombre. Pero no nos engañemos porque sé perfectamente que tú tampoco me amaste de verdad. Adiós. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ahora sí nos cayó el chahuizle. Yo le eché las cartas y nunca lo vi. No se las tiré a Lázaro porque él no cree en esas cosas, pero yo te juro que esto no lo vi venir. No entiendo de qué me estás hablando. Te estaba esperando porque quiero que hables con el doctor. Tú eres más culta que yo. Tú le vas a entender mejor. Algo me dijo, algo muy complicado del cerebro de Lázaro que se nos puede morir. A ver, Miguel Preciado, analicemos su entorno. Empecemos por el principio. Esposa, amiga, novia, amante o no, que sea. No, 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 no. Ni esposa, ni amiga, ni amante, ni nada. Ese tipo solamente estaba con chavitas a las que sometía sexualmente. Cuando se cansaba, las intercambiaba. Incluso le llegó a decir a Margarita que muchas de esas mujeres él las asesinó. Sanitario. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿algún pariente que haya tomado venganza? No, tampoco, tampoco. Porque ninguno realmente tiene la certeza de que fue apreciado quien lo hizo. Además, es gente, ¿sabes? Con bajo recurso, poco. No tiene cómo enfrentar a un tipo tan poderoso. Eso es verdad. Entonces, ¿empleados, amigos? No, increíblemente. Es un psicópata. Él mantiene un clima laboral espectacular. La compañía funciona a la perfección. Nadie se queja. No tiene ni siquiera denuncias en la Secretaría de Trabajo. ¿Sabes? Los tiene bien pagados. Claro. Empleado contenta, empleado que no indaga en la vida personal del patrón. De hecho, tiene solamente una demanda. Se la interpuse yo durante el juicio con Margarita. Claro. ¿Tenemos la casa de su mamá? Sí, sí, pero de eso no hay pruebas. No hay cómo comprobar que él estuvo en ese lugar. Pero entonces, ¿tú cómo sabes que fue él? Bueno, porque Margarita llamó por teléfono. Preciado fue el que respondió desde la casa de la mamá y le dijo que si no regresaba, lo iba a lamentar. Es una colonia muy humilde. No hay cámaras, no hay registro y además, por lo que estuve averiguando, los vecinos no saben nada o no quieren decir nada. Así no hay crimen perfecto ni criminal que no deje huella. Por eso es que yo tengo que ir a Veracruz. Tengo que ir a investigar más a fondo, saber, saber cuáles fueron los últimos pasos de Preciado, cuál fue la última persona con la que estuvo. Oye, pues si quieres yo puedo acompañarte con tal de no ir a mi casa. ¿Qué, algún problema con tu esposa? No, alguno no, varios. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, 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 pues es que de verdad cuando Dios repartió el mal genio yo creo que esta señora se fue a formar unas tres o cuatro veces. Órale, está bien. Si quieres me cuentas en el camino. Son cuatro horas y de vuelta, podemos ir de volada en el día y nos repartimos la chamba. Va. ¿Va? Sí. Ándale. Gracias, ¿eh? Que les vaya bien. Gracias. Gracias. Oye, mola, perdón por andar de metiche con lo de Saúl, pero pues, ay, la verdad sí me gustaría que anduvieras con él. Pues, chula, ¿y la Jimena qué? No es de palo. Pues, Jimena se ha portado muy linda conmigo, pero pues ya se fue. Además, yo sí voy a Saúl enamorado. No pierdo las esperanzas, mola. Pero, pues no soy yo la que le gusta. Ah, ¿no? Si no eres tú, ¿quién? No lo sé, mago. Ay, pero, pues sí me preocupa lo que le suceda, ya que si recordabas algo, pues que se lo contaras. Ay, mola, no son celos, ¿verdad? No seas mensa. No es por eso. ¿Tiene, tiene que ver con ese tipo desaparecido? El tal Miguel Preciado. Mira, mola, no te enojes conmigo, pero Saúl me dijo que no podía decir nada. Además, tú tranquila, y Saúl, sabes que él siempre sabe lo que hace. Ya, vente, vamos a vender. Yo me asusté con tanta palabra complicada. Me la puede barajear más, más despacito, sí, para que la, la señorita Regina pueda entenderle. A ver, ¿qué es exactamente lo que tiene Lázaro? Y Sene me explicó que se trata de una hernia cerebral, pero ¿cómo es posible que no la hayan detectado antes y ya estuvo aquí en observación? Bueno, sí, la hernia cerebral es indetectable, a menos que se haga una tomografía ya que se presenten los primeros síntomas. Cuando trajeron al paciente con la presión alta, alcancé a detectar que tenía un ligero temblor en las manos y no fijaba bien la mirada. ¿Y qué tan grave es eso? Bueno, ya revisamos los resultados y no encontramos ningún tumor. Digo, esto debió haber sido porque recibió un muy buen impacto y dejó esas secuelas. Ahora los doctores estarán al pendiente y cuidarán de la presión alta y, por supuesto, de la inflamación en el cerebro. ¿Pero qué? ¿Lo van a operar? ¿Van a abrir la cabeza? ¿Lo van a llenar de tubos? Porque Mónica se va a morir si ve a su papá así. Bueno, dada la condición física que presenta el paciente, ni el drenaje ni la extirpación craneal son opciones en este momento. Lo que queda es dar medicamento y esperar que desinflame. A ver, ¿me está diciendo que esa es la única opción? ¿Entonces Lázaro está desahuciado? Mire, el pronóstico en estos momentos varía. Puede haber daños en alguna región del cerebro que vaya directamente a la respiración o al flujo sanguíneo. A ver, ya, doctor. Por favor, ya díganos. ¿Cuánto tiempo le queda? En estos casos es frecuente que ocurra un paro debido a las complicaciones que genera la hernia. Mi estimado, mi pronóstico es que queda menos de un año de vida. ¿Qué haces aquí? No creíste en mis palabras cuando fui a ofrecerte mis servicios para cuidar tu imagen. Y ya ves, si me hubieras contratado esa noche, otra sería la historia. Estaríamos quizás, no sé, tomándonos un whisky. ¿Tomando un whisky? ¿Desgraciado? Todavía te atreves a bailar. ¿Crees que yo soy idiota? Adulteraste la botella que tenía en mi casa. No sé cómo, pero sé que lo hiciste. Estás paranoico, Felipe. ¿Quién podría creer algo tan absurdo como eso? ¿A qué vienes, imbécil? ¿Te mandó la doña a asustarme o vienes a darme el tiro de gracia? Ay, yo no sé cómo le voy a decir a Mónica que a su papá lo acaban de desahuciar. Antes de pensar en Mónica, creo que tenemos que hablar con Lázaro. Él tiene que saber qué es lo que le pasa para poder tomar una decisión. Son ellos dos, solitos en el mundo, no tienen a nadie más. Y ella se lo trajo con tanta ilusión a la capital para que usted lo ayudara a caminar. Bueno, el doctor no tiene la culpa. Además, no están solos. Te tienen a ti y también me tienen a mí. Y a mí, que no los voy a abandonar. Pero la verdad no puedo esperar más. Las enfermeras me dicen que Lázaro insiste en irse y yo tengo que darle su diagnóstico. ¿Me importa un rábano que usted no tenga autorización del doctor para dejarme ir? Yo soy dueño de mi vida y hago con ella lo que yo quiera. Y de su vida tenemos que hablar, Lázaro. Lázaro, mejor cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que decirme, doctor? ¿Por qué tienen esas caras? Felipe aceptará el trato, eso no lo dudo. Y Rafael se va a encargar de darle el último mojón para convencerlo. Ahora lo que me preocupa es Miguel Preciado. La policía no tiene ningún rastro para encontrarlo. Sí, pero la gente a cargo del caso sospecha que Miguel está muerto y que Saúl fue el quien lo asesinó. ¿Por qué sospechan de él? Porque hay testigos que lo vieron discutir con Miguel. Saúl no va a descansar hasta descubrir la verdad. ¿Y qué vamos a hacer para impedirlo? ¿No vas a dejar que ese tipo nos descubra? Por supuesto que no. Tampoco quiero que lo incriminen a él. Yo no puedo dejar que Saúl termine en la cárcel por mi culpa. ¡No! ¡Que se caigan a correr! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! ¡No!